Buenos días, es un gusto poder saludarlos nuevamente a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a trabajar un tema bastante sencillo de matemáticas, un tema básico, un tema que no es de mucha complejidad, es un tema que se puede trabajar en unos 5 o 10 minutos, es un tema bastante sencillo, no es muy complicado, pero a veces confunde un poco lo que se trabaja con fracciones o con decimales, y obviamente el tema es división de potencias. Cuando trabajamos potencias nos da un poco de problema, porque sabemos que tenemos que elevar la base al exponente que tiene la potencia. En videos anteriores ya les he dicho que en álgebra y en matemáticas podemos trabajar con base, literal, exponente y signo de agrupación, como signo positivo y negativo. Muy bien, en esta ocasión no vamos a trabajar con signos de agrupación, aunque se podría trabajar, se le podría agregar un grado de complejidad y se puede trabajar, pero simplemente vamos a trabajar una división de potencia sencilla. Bien, para eso vamos a necesitar obviamente de papel y lápiz y ejemplos básicos que vamos a hacer. Ejemplo número 1. Bien, sabemos de que una potencia es elevar cuantas veces sea necesario en una base, una literal o simplemente una base. ¿Sí? Muy bien. Bien, tenemos el primer ejemplo. 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4. Pero como es una división de potencias, yo tengo que tener aquí una fracción. Y la fracción que tengo es 2 elevado a la 2, o sea 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Ahí tenemos una fracción, una fracción, pero está elevada a la potencia 4 y a la potencia 2. Hay dos formas de hacerlo, hasta 3 se podría decir, pero viéndolo desde el punto de vista más fácil se puede desarrollar de otra manera, que es lo que vamos a hacer. Primero la forma larga. Desarrollemos esta parte de aquí para acá. ¿Cuánto es 2 elevado a la potencia 4? O sea, 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16. Entonces, en la primera parte me quedaría 16, que es esto de aquí para acá. De aquí para acá. 2 elevado a la 2 es igual a 4. Muy bien. Los dos tienen mitad y se puede simplificar. 16 dentro de 4. Se puede simplificar perfectamente. O le puede sacar mitad, mitad de 16 es 8, mitad de 4 son 2, mitad de 8 son 4, y 2 es igual a 4, me da los dos mismos. Muy bien. Se puede simplificar. Pero lo que vamos a hacer es dividir de aquí para acá, ¿verdad? Y aquí obviamente me quedaría 4. Después está final. Muy bien. Pero la manera más sencilla de resolver este problema es hacerlo de esta manera. Lo voy a hacer con otro color. Veamos. Primero, la potencia que yo tengo es de base 2. Miren, 2 y 2. Entonces yo voy a colocar aquí 2. Esto es igual a lo que le voy a hacer. Veamos. Agarramos los exponentes que tiene este, que es 4, y restamos con el exponente que tengo aquí, que es 2. Entonces decimos 2 que tengo de base y restamos 4 menos 2 es igual a 2. A la hora de elevar esa base con esa potencia que tengo ahí, 2 elevado al cuadrado, me quedaría 4. 2 por 2 es igual a 4. Me quedaría lo mismo que tengo de este lado. Entonces es más fácil hacer esto, hacer este procedimiento de aquí para acá, pero si a mí me cuesta, pues lo hago paso por paso, que sería lo mismo prácticamente. Ejemplo número 2. Muy bien. Para el ejemplo número 2 vamos a colocar otra potencia, pero siempre con literales así sencillas, no muy complicadas. Muy bien. La potencia que tenemos ahora aquí es 7 elevado a la potencia 10, 7 elevado a la potencia 10, dividido 7 elevado a la potencia 8. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? La base que yo tengo aquí es 7. Si entro entre 7 me daría 1, pero no lo estamos dividiendo. Simplemente copio la base, 7. Los exponentes que tengo aquí, que sería 10 menos 8, los vamos a restar. Y eso me quedaría ¿cuánto? Hace su resto ustedes en su cuaderno o en su calculadora, entre menos de la voz es mejor. 10 menos 8 es igual a 2. Me quedaría 7 elevado al cuadrado. Algunas veces cuando ya dominamos bien bien el álgebra, ya no es necesario hacer eso. Simplemente lo hacemos de aquí para acá. 10 menos 8 es igual a 2. Simplemente lo copio aquí directo. Pero algunas veces pues sí tengo que colocarlo porque a veces no dominamos mucho el álgebra, nos cuesta dominar un poco los números. De cualquier manera se llega a la misma respuesta. Si lo hacemos de la manera que tengo aquí, elevarían 10 veces el número 7 y abajo 8 veces el número 7. Y después obviamente se reduciría hasta sacarle mitad, tercera, cuarta o quinta. Ejemplo número 3. Muy bien. Para el ejemplo 3 que tenemos ahí, tenemos 5 elevado a la potencia 6. 5 elevado a la 6 dividido 5 elevado a la potencia 4. Muy bien. ¿Cuánto es eso? La base que yo tengo aquí es 5. Entonces yo voy a colocar como base 5. Ahí está. Muy bien. Hagamos un poquito más grande el número para que lo podamos visualizar bien bien. La base que tengo aquí es 5. Ahí está. 5. Ahora vamos a restar los exponentes. 6 menos 4. Aquí sabemos que mi respuesta es igual a 2, ¿verdad? Porque tengo 6 y le voy a restar 4, me quedarían 2. Si ustedes se dan cuenta, ya no hice esta parte de aquí. De colocar el 6 y el menos 4 que tengo aquí para poder restar obviamente la cantidad y colocar aquí la respuesta final. 5 elevado al cuadrado. Simplemente lo resté mentalmente. 6 menos 4 es igual a 2. O sea que me quedaría 5 elevado al cuadrado. Nada más. De esa manera se puede trabajar las potencias cuando se está dividiendo. Pero tenemos que tener el cuidado necesario a la hora de hacer mis despejes. Si lo vamos a simplificar como hicimos el ejemplo número 1, tendríamos que elevar 6 veces el número 5 y 4 veces el número 5. E ir obviamente simplificando para llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Esa que se puede ir elevando 7 al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿verdad? Se puede ir elevando. Pero es más fácil trabajarlo de esta manera de una vez directa. Hagamos un cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo que vamos a hacer nosotros a continuación nos dice, vamos a ver qué ejemplo tenemos por acá. Así. Veamos este. Ejemplo número 4. Tenemos ahora la base que es 3. 3 elevado a la potencia 6 dividido 3 elevado a la potencia 6. Muy bien. Ahí, a simple vista ya sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Pero lo podemos hacer paso por paso. La base que yo tengo ahí es de base ¿cuánto? De base 3, porque lo que tengo de este lado. Muy bien. 6 menos 6 es igual a 0. Aquí está. Y esto obviamente sabemos que es igual a 1. Porque toda base elevada a la potencia 0 es igual a la unidad. Me se pregunta, ¿de dónde salió el 0? Bueno, lo que hicimos aquí fue esto. Vean. Dijimos que 3, que es la base, 6 menos 6, que son los exponentes que tengo aquí. Esto me da como resultado 3 elevado a la 0. Y esto es igual a 1. Eso fue lo que hicimos aquí. Aquí está demostrado lo mismo que hicimos aquí. Ya no es necesario hacerlo porque entendemos que esto me va a dar lo mismo que hacerlo. Entonces, esto se puede omitir. Entre menos hagamos operación para simplificar nuestro trabajo, más fácil para nosotros, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer paso por paso para llevar una secuencia más lógica, más despacio, si es que les cuesta dominar un poco el ángel. Yo voy a borrar esta parte de aquí para hacer un quinto ejemplo. Un ejemplo número 5. Bien. El ejemplo número 5 que vamos a hacer nosotros ahorita, nos dice, ejemplo número, lo voy a hacer de este lado. Ejemplo número 5. Muy bien. Nos dice, 10 elevado a la potencia 4, dividido 10 elevado a la potencia 7. Muy bien. ¿Cuánto es esto? Bueno, vean. Sucede algo bastante curioso aquí. La base que yo tengo aquí es 10. Y en todos los ejercicios que yo he trabajado, pues tienen la misma base. Entonces, simplemente la voy a copiar. 10. Que es lo que hemos hecho en todos los ejemplos que hemos hecho ahí. Bueno, los exponentes que tengo ahora me dicen que es 4 menos 7. Perfecto. Hacemos una resta, como hicimos en este ejemplo, todos los demás. Y eso nos es igual a cuánto? A 10 elevado a la potencia, ¿cuánto? 4 menos 7 más por menos me da menos. Sino del mayor es 4 menos 7 es igual a cuánto? A 3. Me quedaría 10 elevado a la potencia menos 3. Entonces, cuando tenemos una respuesta negativa, se debe de colocar el signo por obligación. Porque por un signo que tengamos mal en el álgebra, toda la respuesta está mala. Entonces, debemos de ser muy ordenados y muy cuidadosos a la hora de trabajar potencias de esta naturaleza. Mi respuesta final, aquí pues, 10 elevado a la potencia menos 3. A la hora de desarrollarlo, pues, se debe de trabajar de esa manera. Aunque toda base elevada a un negativo, sabemos que nos va a dar un positivo, ¿verdad? Más, menos, por menos, por menos, nos va a dar lo mismo. También nos podría dar una potencia positiva, pero eso sería verlo con signos de agrupación. Que eso ya lo hemos visto en videos anteriores, ¿verdad? Muy bien. De esta manera terminamos la clase el día de hoy de división de potencias. Espero el tema haya sido bastante de su agrado. No haya sido muy complicado. Y lo podamos practicar en nuestro cuaderno, en nuestro diario de vivir. Dudas, comentarios, por favor, se ponen en contacto conmigo en la bandeja de comentarios. Sus comentarios positivos o negativos son bienvenidos para mejorar cada día el canal. Saludos cordiales a cada uno de los que nos han visto. Juanjo Dávila, saludos cordiales. Melanie Pereira, saludos también. Jocelyn Díaz, saludos cordiales. Saludos a Diana Hernández. Saludos a Ashley Aroche, también, que nos está siguiendo, también nos sigue. Y saludos a una colega personal, Stephanie Román. Saludos cordiales a cada uno de los amigos que de una u otra manera se ponen en contacto conmigo y pidiendo, pues, algún video de una clase que se pueda trabajar. Los veo en una siguiente clase. Y espero que el tema haya sido de su agrado. División de potencias no es muy complicado. Gracias por su atención y un feliz día.